Y bueno gente como ven estamos en un nuevo capítulo, en un nuevo episodio y volvemos con ¿Cómo se llama? Hokage Ultimate Strong, algo así se llama Y bueno gente volvemos a este gran juego Y vamonos al modo historia que ya saben que aquí el modo historia es importante Si no prácticamente no puedes avanzar Y pues bueno estos son los ninjas, todo vamos contra unos bastante débiles Ah no se que diga Naruto pero es Siruka, Naruto, Sasuke, Naruto, Sakura Y ok vamonos derechito a la batalla Que a ver según yo deberíamos de ganar bastante rápido Es tan automático por 2, si el máximo es por 2 Que a ver ya saca su Jutsu bola de fuego Lo que Sasuke es que de verdad gente que este juego Tiene animaciones muy muy buenas para lo que pesa Pesa muy muy poquito, con ese ataque deberíamos de ganar Si o sea fue de una porque como ya lo dijimos en el otro video My X Kill, quien sabe que Ok vamos a Team, nos van a enseñar algo Ok desbloquear el ataque de Naruto que es el Rasengan Ok nos vamos a historia y supongo que nos van a hacer utilizarlo 2 de 2 Y vamonos recio, pues ahora Naruto ya esta demasiado avanzado Ah ok miren que nos vamos a enfrentar contra nosotros mismos Y aparte Dos ninjas extra A ver eso obviamente estamos en desventaja Pero a ver vamos a ver como acaba Ok el Jutsu clone es de sombra Esta bien, esta bien El ataque de Sakura Haruno Contra Naruto que ya extermino a Naruto Quiero ver eso del ataque de Naruto O sea el Rasengan Según yo le desbloqueamos el Rasengan Ven Uff Uff No 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 Ok nos vamos a que esto es otro nivel No gente o ustedes que opinan Reclamamos este que es el 3 Nara Medicine Ok Ok a este que le podemos Nada más lo podríamos subir de nivel Ok Grada de donde Donde puedo ir para atrás Ok nivel 4 Le suben bastantes cositas Pero no se quiero ir a A esto Yo quiero ver Training Donde es para Creo que si es en Training Y es en esto Necesitamos 16 cascabeles Que a ver aquí te dicen donde Pero ni siquiera hemos llegado a eso Así que vamos a seguir avanzando gente Vamos contra Izumo Que a ver Las batallas la verdad es que son bastante fáciles Y miren creo que Ok las podemos esquipear gente Ok esto pues es muchísimo mejor Creo que es de los mejorcitos juegos que he probado De Naruto Porque o sea Que se puedan esquipear las batallas O sea como Evitarlas Pues no en cualquier juego gente Y miren Volvemos a ganar Así podemos avanzar Y ya no desperdiciar tanto video En lo que es las misiones O sea las misiones son esenciales Pero miren aquí las podemos esquipear Me hubiera quedado a ver esa batalla La verdad me gusta mucho lo que es Rock Lee Pero bueno reclamamos el 12 Y seguimos contra Sasuke Miren aquí ya es la primer Ah ok ok esto tiene historia Damn ok Damn Ok aquí es cuando según Naruto Se disfraza como de Sasuke Bueno Se hace pasar por Sasuke A ver vamos a ver esta batalla gente Ok es la bola de fuego Vamos a ver que tal nos va Vamos a ver esta batallita Igual ya hemos esquipeado como 3 Pues vamos a ver esta Que a ver que según yo Miren es que ya ganamos Ah no según yo pensé Ya habíamos exterminado a los de al lado Este debería de ir contra Sasuke Si ese es el rencor gente Ya saben ya saben Quiero ver de nuevo el Rasengan de Naruto Es que vean gente Eso es otro Es otro nivel Y ya este lo deberíamos de exterminar En cuestión de segundos Sasuke se encargó de eso Ok fácil Easy Easy Y vean lleva historia Esto lleva historia Ok y ahí ya obtenemos lo que es Dos de esas cositas Y ahora los puedo como Rush Ok a ver como se Como se obtiene el Rush Quiero ver también Si el Rush no es como Algo muy muy limitado gente Que a ver ya Del nivel 5 Al 100 Vean tenemos 200 de 120 de Rush Ah ok eso es la energía Ok yo pensé que eran como tal Ok gente que este juego es Bastante avanzado Solo es que tu lo quieras Ahora donde podemos obtener esto Ahora donde podemos obtener esto Ok vamos a 1 Solo se puede 1 Ah miren podemos 8 8 más Que a ver gente Ya se supone Según yo y mis cálculos Que podemos evolucionar A este Naruto No a ver Ah ok creo que nos falta ahora Nos falta dinero gente Pues vamos a evolucionarlo Al nivel 9 No solo se podemos Al nivel Al nivel 6 Que vean Ah no si ya es nivel 9 Vamos a evolucionar Ah ok te dice aquí Que estas evolucionando 6 niveles Y pues así ya Ok Sakura Sakura que Sakura training No Ah ok podemos evolucionar A Sakura Pues vamos a hacerlo gente No perdemos nada Sakura sería como A volumen 1 O algo así Y ahora vamos a Seguir con esto Ok ahora Nos van a faltar Más ninjas gente Porque vean En algún momento Vamos a tener que enfrentar A Kakashi Si no no hubiera salido Podemos esquipear Esperemos que ganemos Con 3 estrellas 3 estrellitas Que a ver Tengo que Juntar mucho dinero Porque o sea Ya podemos evolucionar A Naruto gente Y esta evolución De Naruto Es la que nos diría La verdad del juego Bueno la que yo quiero saber Más que nada Que es la que les estaba diciendo El Si O sea Si es solo Un Naruto O son 10 Como en Naruto X Boruto Son como 8 Narutos Entonces Creo que en este No sé si si me están Entendiendo gente Que a ver Reclamamos el 18 De aquí Nos dan 5 almas De Rock Lee Borracho Training Bell Y diamantes Que los diamantes Son esenciales Estaba viendo Que los diamantes Son esenciales Ok Podemos subirlo A nivel 10 Que ahorita La verdad No Ok Nuevo server Madness Nos están diciendo Nos están diciendo Que en task Que es task Ok Aquí podemos ir Reclamando cosas Tenemos 3 para reclamar Nos dan para subir De nivel Ok Aquí nos dieron Dinerito Ya saben que el Dinerito Gente Ok Aquí más Dinerito Esto obviamente Lo aceptamos Esto obviamente lo aceptamos Ok Miren Justo Justo Creo que tenemos Lo que pide Naruto Para ascender Gente Vean Lo reclamamos Ah ok Estas son las misiones Y si vi que salió Como salió ese muñequito No pensé que fueran las misiones Chayeng Ok Training Ground Desbloqueamos esto Y miren Ah ok Miren Naruto va hacia allá Bueno Nuestro ninja Nuestro Lo que sea Combinamos Ah ok Miren Si juntas 5 fragmentos Ya puedes Pues sacar uno Ahora Pues se supone Que ya tenemos uno Y se lo podríamos Equipar a Naruto Lo equipamos Y le da O sea Y le da Mejor Ok También le podemos subir De nivel Pero ahorita No quiero Lo que quiero No 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 Nos vamos Donde le doy para atrás Es aquí Lo que quiero Es que según yo Ya podemos evolucionar A Naruto Gente Naruto Más uno Ok pues Ah miren 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 Ya cambia No es que creo que si Solo es un Naruto Porque sigue diciendo Ten Naruto Y ya cambia Solo azul Pero sigue diciendo Ten Naruto Entonces Pensé que eran Bastantes Pensé que solo Era uno Pero no gente Son bastantes Pues vamos a ver Que podemos reclamar Aquí Que reclamamos Otro Naruto Adolescente Un gold contract Un contrato Como de oro 100 diamantes Y rayo Ryo No se como se pronuncie Pero es como dinero Ok Que me gustan Reclamar cosas Gente Pues vean Aquí podemos reclamar Bastantes Entonces Vamos a hacerlo Ok Que esto no 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 voy a gastar Mis diamantitos Aquí Seguimos en task Ah ok Miren aquí Aquí Podemos como Reclamar rápido Lo que es de task Ok Y también podemos ir A las misiones De task Esto es bueno ¿No? O sea es bueno O sea es como Que hagas cosas Y te van dando Otras cosas Ok Ahora A ver Corre Naruto Corre 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 Que aquí Que tenemos que hacer Ah ok Podemos combinar otro Vamos a equipárselo A Sasuke Se lo equipamos A Sasuke Equip Y pues ya Miren aquí en shop Se nos acaba de dar Otro gente Que ahorita ya hice uno Es Tenemos cinco gratis diarios Por lo que estoy entendiendo Que a ver Nos dan Ah ok Nos dieron cinco almas De Lo que es Sasuke Naruto Digo Sasuke Sasuke pero en niño Y está bien Ahora esto que Esto que Esto que Esto que Esto que Bueno creo que ahí Vamos bien Podemos seguir reclamando En task Miren llegamos ya A 50 Nos dan 25 mil de río Silver contract Ok Acabo de reaccionar Gente Lo de contract Creo que es esto Miren ya tenemos Un boleto Que podríamos juntar 10 Yo creo que mejor Vamos a juntar 10 Y aquí tenemos Dos boletos Igual en todos En todos Voy a estar juntando 10 gente Vámonos a historia Gente Lo que me agradó Es que la historia La puedes como O sea No la historia Porque así se puede Pero no la estamos saltando Si no Los capítulos Por decirlo así De relleno Los puedes ir saltando Miren lo esquipeamos Y allá te dice Ganamos Con tres estrellas Nos dan tal 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 Ninja rank active Ok Que acabamos de desbloquear algo Lo que igual me gustó Es que lo desbloqueas Y no luego Luego te mandan ahí O sea tú puedes seguir Haciendo tus cosas Y ya cuando lo busques Te dan el tutorial Que a ver Ganamos aquí Con tres estrellas Eso es obvio Creo que esta ya Es la última misión Y ahora vamos Contra Kakashi Esto supongo Que debe de tener historia Ok Ah esto Esto quien no lo recuerda Gente Cuando Kakashi Se lo aplica a Naruto Vean Ok tiene el Bueno Como se llama Rakiri Creo que lo dice Rakiri Que ahí vamos a ver Un ataque bastante Algo bueno Algo bueno Le hacemos un poquito Jutsu bola de fuego Que quiero que Naruto Saque su Rasen Ok Esa habilidad Solo se fue contra él Ok Y pues Naruto Creo que ya lo derrotó Si ya lo derrotó Con el Rasengan Y vean Lo del entrenamiento Donde le dan la comida Les dice que están aprobados Porque todos hacían Lo que él les decía Y no para apoyar A su compañero Desbloqueamos otra cosa Gente Que vean Aquí solo nos metemos A desbloquear Lo que fueron los cofres Que dijo Kage Nos siguen dando de Rock Lee Que Rock Lee Lo veo bastante bien Ahora podemos equipar Otro ninja más Pero no tenemos No tenemos otro ninja Ok Vámonos por aquí Vamos a ver Que podemos reclamar Grunt Grunt Ah ok Bastante río 150 mil de río Rayo No se como se pronuncie Y ahora yo iba a hacer Algo gente Aquí Ah pues pensé Que hayamos desbloqueado Algo más Pero no Challenge Y en Requiere Ah ok Vámonos gente Creo que con uno Que completemos Ya estaríamos desbloqueando Lo que es la arena Ok miren Podemos equipar A otro Naruto Pero pues no le veo Mucho Mucho ahí Para equipar Otro Naruto Entonces Ok esto lo podemos Equipar Ya que no tiene historia Lo pasamos con Tres estrellas Y ya dice Que desbloqueamos arena A ver Nos dicen que Vayamos a Villa Luego arena Y vamos a ver Que tal es lo de arena Gente Naruto arena Ok vean Estamos aquí Nosotros estamos Hasta abajo Dice que este tipo Tiene Cinco mil Trescientos Veinte de poder Y dice que Lo enfrentemos Entonces pues ya Le presioné Ok podemos Equipar Otro Naruto Pero no dice Que vayamos De una Es Kimimaro Que 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 No podemos Atacar O que Rollo Nos sale Un mensaje Canon Tain Que 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 Mus Deploy Ok Necesitamos Cuatro Ninjas Pero no podemos Equipar A Lo que Es Naruto Vean solo es un Naruto Pero pues No Entonces gente Ahorita no podemos Usar arena Necesitamos Lo que es Otro ninja Pues vamos Vámonos lento Vámonos lento Igual vamos a seguir En la historia Para seguir avanzando Gente Más que nada A ver esto creo que Lo podemos saltar Podemos saltar Bastante gente Esto es Esto me está gustando Igual ya Ya vieron que estoy dejando La historia Porque cuando El capítulo lleva Por decirlo así Historia Te aparece como Una intro Una Pues si O sea una historia Aunque creo que Contra Sabusa Va a haber historia Vean Y pues estamos Dejando toda la batalla Y todo esto Quien recuerda O sea es que Como les digo gente Son los capítulos Y los pasan Como al juego Entonces está Bastante bien Este es el puente Vamos a ver A que derrotas Es que a ver Tenemos un buen equipo ¿No? Que igual estoy viendo Que ya no es tan Fuerte O sea es eficaz Pero no está Por encima Que ahí ya deberían De derrotar A los que están En la orilla Sabusa se va Contra Naruto Le dejó La mitad de vida Sakura Que necesitaría Mejorar a Sakura El Rasengan De Naruto Es bastante fuerte Necesito mejorar A mis ninjas Porque estoy viendo Que estuvieron A punto De derrotar A ver Todavía Naruto Y Sabusa Y derrotamos Sabusa Por pura suerte Que acaba La historia Ahí Haku lo salva Mintiendo Y bueno Elite Ok creo que Nos desbloqueamos Como una otra cosita Y vamos a ver En team Que a ver Vamos a Ok miren A Sasuke Es el único Que tengo Como más abajo Ok Sasuke Sasuke sube de poder Necesitaríamos más cosas Para ascender A Sasuke Que ya podríamos Ascender Ah ok Requiere nivel 10 Entonces pues Vamos a subir A nivel 12 Vamos a subir Ah ok Este creo que No tenemos Con que Verdad O si Ah no Creo que si Si miren Ahí tenemos Con que ya Subimos Subimos Y ya podríamos Subir A Naruto Azul Ok Naruto A azul Ok que supongo Que eso ya es Como un poco mejor Que ahora ya nos pide Bastante Bastantes cosas Más A ver Esto es Ah Que aquí Que me aparece Me aparece algo En Sasuke Pero Pero Que le podemos Poner a Sasuke Nos vamos a Team Sasuke Ok Que creo que es De evolucionar Esta cosa Dinero Ok A ver Como 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 lo puedo Ascender Esto Y si nos Alcanza el dinero No gente Igual aquí tenemos De Naruto A nivel 12 Ya saben que eso Le está dando Más ataque Ninja rank A ver Vamos a darle Vamos a darle En ninja rank Y más que nada Que nos lleva Ok lo podemos Activar Especial Jounin Academia Studio Chunin Que es eso Que es eso Gente O sea es como Es como en el rango Que estamos O Que a ver Que alguien me podría Me podría explicar Ninja rank De academia De academia Que esto Para que sirve No se para que sirve El ninja rank Ah ok Mira ahí me marcaba Como incompleto Y todo eso Entonces Bueno eso lo veremos En el próximo capítulo Vamos a recoger Estas cositas El rayo Y todo eso Igual tenemos Algo en evento En arena Ok bueno Pero en arena Ahorita no podemos Participar Porque no tenemos Cuatro ninjas Daily Explore Ok esto Reclamamos Dos almas De Hinata Que a ver Hinata es rango S Dos almas De Hinata Igual no están dando Lo que es Diamantitos Y pues los diamantes Gente Ya saben que Los podemos utilizar Para conseguir Ninja Rango Doble S A ver Más de esto Que son varias cositas Creo que esto Ya lo podremos Reclamar No Que yo creo que Me van a pedir Que recargue ¿Verdad? No entonces No 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 Tal vez en algún futuro Lo haga gente Tal vez lo haga No digo no del todo Pero vean Ese rango ese Y es rojo O sea es como Un más poderoso Supongo Que a ver Que estamos reclamando Bastantes cosas En este capítulo Gente Eso es bueno Nos están dando Bastante rayo Rayo Río Almas de Hinata Y diamantitos Y los diamantes Dejen Ahorita que Terminemos de Reclamar esto Voy a ver Cuantos necesitamos Para una tirada De 10 De los rangos Doble S Ok Y aquí Ok Nos dan a un Naruto Nos dieron a otro Naruto Para que Para que queremos A tanto Naruto Supongo que para algo Deben de servir Gente Ahora en historia Nos dice que Hagamos algo por ahí A ver en donde Aquí Aquí Miren Necesitamos 1900 Pues diamantes Para una tirada De 10 Pues vamos A aventarnos Ya los últimos Niveles De aquí Gente Podemos meter Otro Naruto No No podemos Meter otro Naruto Vamos a Esquipear O si Si no Si No tiene Historia Creo que Ya el que Sigue Tiene Historia Porque ya Es el Último Level up Reclamamos Lo de los Cofres Que nos Dieron más De eso Creo que Este ya Es el último Gente Entonces Vamos a Darle Solo Esabusa O sea Solo Esabusa Nohaku Ok Esta escena Recuerden Gente Que fue Epica Porque Naruto Salva A lo Que Sasuke Pero bueno Ya es Lo último Ya estamos Aquí En lo Último Que No carga Del todo Ok 90 100% A ver Gente Water Dragon Jutsu Ok Dragón De agua Es como El Jutsu Más Poderoso De Sabusa Eso Creo que Todos Lo Sabemos Igual Venimos Un poquito Mejor Desde La última Vez Que Lo Enfrentamos Porque Actualice Bastante A Naruto A Sasuke Y a Creo que Sakura Igual Ok Bastante Bien El Rasengan Es un Ataque Individual Solo Ataca Uno Entonces Es bueno Porque Hace Más Daño Falta Aquí El Ataque De Sasuke Ok Ok Esto Me Agradó Me Agradó Ya Lo Derrotamos Y Pues Como Si Nada Aquí Recuerden Lo Sus Últimas Palabras Al lado De Haku Entonces Dial Explorer Desbloqueamos Algo Aquí Y Nos Metemos A Reclamar Esto Que Nos Da 50 Diamantes Y Más De Rock Lee Donde Puedo Ver Donde Puedo Ver Lo De Los Ninjas Gente Donde Donde Puedo Ver Lo De Los Ninjas Que Vamos 20 De 80 De Rock Lee Si Gente Son Diferentes Ninjas Porque Si No Yo Creo Que Es El Rock Normal Y Este Es El Rock Borracho Que Ya Saben Que Pues Es Bastante Fuerte No En Task Reclamamos Aquí Un Ichiraku Ramen Ok Aquí Que Venimos A Hacer Aquí Ok Esto Lo Vamos A Ver En El Próximo Capítulo Gente Es Que Son Demasiadas Cosas Es Un Juego Bastante Bueno Pero Bueno Amigos Yo Creo Que Vamos A Dejar El Video Hasta Aquí Espero Que Les